México, Notimex. La cantante Patti Cantú dijo que aportará ideas juveniles y actuales al Consejo Directivo de los Premios Grammy Latino, que reconoce lo más destacado de la industria musical. Cantú, quien recibió disco de oro por las altas ventas de su producción número 333, y que compartió con los 70.000 espectadores que se dieron cita en el Estadio Azteca, para celebrar los 25 años del canal musical de Telet, indicó, Tenemos que ser participativos y ojalá haya más miembros mexicanos que aporten ideas para que la academia se adapte a los cambios que estos tiempos traen a la industria de la música. Compromiso Social Al preguntarle sobre su compromiso social respondió que trabaja en distintas causas filantrópicas de las cuales no hace público nada, porque no es mi estilo, pero sí hablo de temas importantes, que nos atañen como sociedad y más ahora con estos cambios, hay que estar más atentos y vigilantes, hay que pugnar porque todo sea más justo y se aplique la justicia. Pati Cantú subrayó que está abierta a cualquier fusión musical, me encantaría hacer algo con los grupos de K-pop, como los exponentes coreanos de Super Junior, que provocaron la locura entre las jovencitas en esta fiesta de Telet, en este Estadio Azteca, así que ya vendrá una colaboración, finalizó. ¡Suscríbete!